¿Qué es el mercado de obras? ¿Qué es el mercado de obras? Si haces algo que ya sabes cómo va a ir, para mí no es arte y clarísimamente en ese arte es una aventura compartida. Hay un equipo enorme de gente en cada uno de los países que aportan lo mejor y que en realidad son sus proyectos, son mis proyectos, pero son de todos ellos. ¿Qué es el mercado de obras? ¿Qué es el mercado de obras? Todas las demás me generan todavía una enorme sensación de energía y de aprendizaje. Amigos de Forbes México, muchísimas gracias por interesaros por el arte, por la aventura y por comunicarlo además de la mejor manera conectando diferentes sensibilidades y diferentes países. Gracias.